Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquimicadepastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta Así que pueden apoyar al canal y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica Comprando el libro de bioquímica de Pastor ¿Qué hace el glicerol trefosfato? El glicerol trefosfato se va a formar a partir de la dihidroxicetona fosfato Es parte de la glucólisis Y este proceso se tiene que generar porque los glicerol trefosfatos son esenciales Son el final de la primera fase de la glucólisis Y son esenciales para la segunda fase de la glucólisis Este compuesto evidentemente tiene tres carbonos Por eso dice 3P La glucosa de seis fosfato va a ser un elemento que va a iniciar Todos los procesos del metabolismo de los carbohidratos Todos los procesos del metabolismo de carbohidratos Van a tener glucosa de seis fosfato La glucólisis va a comenzar con glucosa de seis fosfato La glucogénesis, glucosa de seis fosfato La glucogenólisis va a ser el producto final Porque la glucogenólisis es la inversa de la glucogénesis O sea, la glucogénesis va a formar glucógeno Y obviamente cuando yo rompo glucógeno Lo que quiero obtener del glucógeno es glucosa Por eso va a ser al revés Pero para que sepan, glucosa de seis fosfato va a estar involucrada En todos los procesos relacionados con el metabolismo de carbohidratos Y la glucosa de seis fosfato va a ser formada por una enzima Que se llama exoquinasa Que van a estar cansados de escucharla en lo que queda de bioquímica Exoquinasa forma a la glucosa de seis fosfato Que de hecho aquí lo dice glucoquinasa Que es lo mismo que exoquinasa Actúa sobre la glucosa Fíjate que aquí aparece una E de enzima Actúa sobre la glucosa normal Que es glucosa de seis fosfato Que es el sustrato glucosa Y lo va a transformar en producto Que es glucosa de seis fosfato Y este ATP que es trifosfato Le está dando un grupo fosfato a la glucosa Por ende la glucosa es seis fosfato Pero tiene un solo grupo fosfato Y el ATP que tenía tres Si le quito uno me quedan dos Queda ADP Fue un proceso exergónico Un proceso endergónico, perdón De consumo de energía para poder crear esta molécula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!